3, 2, 1, Prime 3, 2, 1, Prime 3, 2, 1, Prime Oh, ya, permiso, no me estorbes Chucha, nunca he visto jugar a F5 Pero hay que jugar a F5 Pero hay que jugar a F5 No hay que jugar a F5 Sí ¿Estás jugando bien? Chucha, son felices ¡Chucha! Es que estás bravo ¿Sí? Sí Esa es chiva la versión de F5 No hay ítem para subir Sí, o sea, vamos a recibir todo esto 0,5 si, o no Ah, vamos a mirar ¿Tú te acaban? ¿Vamos a estar lentos? Ok 10 minutos ¿Aquí ese que todo? No hay gratis Juntos que conllevaron Así, viento No hay gratis No, no hay gratis No hay gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!